La voz de una cantante de música vallenata se apagó al tomar la fatal decisión de quitarse la vida mediante ahorcamiento en el municipio del Copey, en horas de la tarde del domingo pasado. Se trata de Luzmeri Torres Carrillo Natural del Copey, de 36 años, residente en el barrio Santo Domingo, quien se trasladó hasta la residencia de su tío, ubicado en la carrera 25, número 441 del barrio La Esperanza. En ese lugar, Torres Carrillo, al quedar sola, se cuelga en la terraza con un fajón de tela. Su tío, al regresar a la residencia, la encuentra colgada. Entonces decide bajarla, pero ya era muy tarde. De inmediato se prendieron las alarmas y una persona dio aviso a la estación de policía del Copey sobre lo sucedido. Los uniformados se trasladaron al lugar de los hechos, encontrando ya a la joven tendida en piso cubierta con una sábana. Por lo anterior, fueron avisados funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, quienes realizaron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Bayupar para la necroxia de rigor.